Hoy te muestro cómo preparo las chalupitas de papa. Lo primero que hago es pelar las papas. Estoy utilizando seis piezas y todas van picadas en cubos chicos. Por aquí tengo mi olla con agua ya caliente y con un poco de sal. Voy a dejar que las papas hiervan 20 minutos. Para que la papa no se sobrecosa y no se desmorone, se cuelan para retirar el agua caliente. Teniendo la papa lista, pongo a hervir unos chiles serranos y poquito más de medio kilo de tomate. Puede ser verde o amarillo. A mí me gusta utilizar este porque la salsa, aparte de que sale sabrosa, no sale tan ácida. Estos los voy a dejar 20 minutos en el fuego. Para guisar la salsa voy a poner un poquito de manteca y mientras la cazuela calienta voy a poner en la licuadora todos los tomates, chiles, un pedacito de cebolla y unos ajos. Por aquí mi cazuela ya estaba más que lista. No más vean y escuchen. Aquí agregué un poquito más de agua y sal. Dejo que sazone por unos minutos y luego le pongo la papa. Probamos que tenga un buen sabor y si le hace falta sal, le ponemos. Y eso es todo. Dejamos que hierva por última vez y esto estará listo. Ya solo falta hacer unos sopes o chalupas. Les hago su bordecito y van a la cazuela. Así como se meten, se sacan. Es como hacer unas enchiladas. Le ponemos sus papitas y ya quedaron. Se acompañan de cebolla picada, tradicionalmente con guaje seco, que es muy fácil de preparar. En el comal se tuestan a fuego muy, pero muy bajito. Y ya cuando comiencen a brincotear es porque ya están listos. Le ponemos su queso y un puño de semillas, como debe ser. Este antojito es muy común por los rumbos de guerrero y es muy vendido en los mercados. ¿Ustedes ya lo conocían? Si no es así, pues ¿qué esperan para prepararlo? Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¿Buenas? ¿Qué? Buenas, dice que están buenas. ¿Cuántos te comerías de estos? No sé, como las cuatro más. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.